Por supuesto no la vamos a poner toda porque no se varía el programa entero pero acá hasta hay un compilado de Chiche en su peor versión, vamos a decirlo El tío Chiche le gusta meter mano en temas escabrosos mete mano en investigaciones a fondo y hasta metió mano en la autopsia a un extraterrestre pero donde más le gusta meter mano es en la cola de las beretongas aflojado Chiche, aflojado te llevamos al psicólogo de prepo vos tocaste la cola pero no siento nada si viene una chica con una cola con prótesis y me deja tocarla, me resulta interesante y no te da impresión tocar una cola que está hecha a mi me da impresión siempre o te gusta, te calienta me vuelvo loco no te calienta yo no soy muy del culo a ver, mostralo lo que te hiciste en la cola y que te pusiste, prótesis me pusiste, prótesis al costado o como hiciste todo lleno, todo entero te abren en dos y te ponen la prótesis te abren en dos para glúteos claro a por la rayita que la abren y no mira pelo ni marca a la hora de testar el tema de los voluptuosos traseros y si son anijados en origen y de beretongas veteranas, mucho mejor pero si se trepa un poco de acá atrás, ¿no te parece que estaría bueno? a ver, déjame ver el perfil el culo es tuyo vos no tenias ese culo pero dejate de mí pero mira, vos no te hagas el nene que no te acorda si, a la vueltita de la cola pero además yo no pienso en decir las cosas que me hago son mías personas ese culo es tu pero es mío totalmente me siento arriba de él yo conocí tu culo, tu culo, casi un infante es cierto yo que recuerdo tu cuerpo iniciático si si, no tenias ese culo eeeeh no, 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 no también supo medir el calibre de beretongas que han hecho un culto de su trasero y obviamente pasaron por la revisión técnica del tío Chiche celulito y vení bien no tengo, por ahora hay que bueno, en esa parte nadie tiene celulito mostrame donde tenés celulito no, no tengo, tío, que no tengo ¿te quedó claro? venía vale, ve la cámara no está cargando no, no es cámara, dale basta acá me ven viene, muy bien viene bien está bien, nadie vio nada, listo, ya está ustedes disculpen señores, esto va en vivo, eh mostrame que vos te quedas con los hijos dale ahí está, no lo tocás ahí no, yo no lo pienso tocar, vos lo vas a mostrar yo no lo pienso tocar, no, salí de acá no, pero está la no, subiste, no lo voy a tocar está la adentro va de reto, ya está la no es serio, papi es impresionante, con los años que tenés porque tenés, ¿cuántos añitos? vos te digo como la fauna en cuestión es muy numerosa el estudio de Chiche no dio abasto y el conductor tuvo que salir a hacer toqueteo de glúteo a domicil necesitas saber cuántas de estas llamaron para pedir el delivery no, 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 no hagas esfuerzo no, pues, si toco es profesional si toco es profesional el toque no tiene una no tiene, no tiene no tiene, no tiene puedo apretar a ver si es imposible y si apretá por ahí no tiene nada es un viejo verde esto es profesional, no es esto que es esto es profesional, no es esto que es no tiene una ah, y hablando de larvas Chiche se permitió probar la textura del trasero de otra chirusa ya que con tal de tener un poco de fama dejaba el trasero a consignación para que hicieran con él todo tipo de pruebas mira nena, que probando, probando esa cola, ¿es natural u operada? ella lo tiene hecho hace rato ¿qué tiene adentro? grasa con un poquito de metacril chorría en algún punto es como que te pones acá en una hamburguesa y se hace en el segundo ¿cómo te quieres una cola normal? ¿puedo tocar? ¿puedo tocar? no, está duro y dónde están las... pero por dónde te lo ponen en el relleno en el relleno y es un agujerito que te lo hacen en la mitad de la cola arriba, quizás no te quedas cicatrices ¿cómo? no tengo nada ¿y cómo te lo forma? no tiene forma de cola ¿cómo te lo forma, tío? no hay duda que tiene forma de cola no, no quiero ver la dureza es duro igual tengo mucho gimnasio es duro, ¿eh? es duro, ¿eh? ¿cómo? acá lo tengo que tocar es duro, ¿eh? ¿tienes una cosa, tío? no a ver, del otro lado ¿acá no se puede? ¿no me lo pones que tenés? no es duro no, después es interesante, ¿verdad? mercadería de primera, bueno esos cachetes coloraditos y suavecitos, suavecitos suavecitos, suavecitos suavecitos y finalmente el tío Chiche derrapó porque con las larvas beretongas y demás exponentes del género más o menos la iba a llevar el tigma es que una cosa llevó a la otra y Chiche terminó rindiéndole culto a la cola de Flavio Mendoza no la podías disimular, Chiche se te caía la baba vení vamos a hacer el examen ahí porque, digo, a ver ¿podés bajarte un poquito? ¿querés que me bache un poquito? yo digo, porque necesito ver la consistencia fáctica fáctica no lo tomes a mal ahí tenemos a Chiche, mirá ¿listo? no, no no, 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 no se nota que está bien dura y turbante ¿quién pone un poco de aire acondicionado? porque tengo un nervioso en esta charla, por favor este, hace mucho calor acá ¿pero por qué tenés nervios? ¿porque estás conmigo o por qué? ¿y sabes que tengo ese trato? no, un poco, no, sí a partir de que tenés el trato y que además en fin, no viene al caso no entiendo ¿ves Chiche? después te enojás y decís que en Bendita te inventamos cosas acá tenés pruebas de tu obsesión con los traseros tanto femeninos como masculinos te lo decimos con onda, che como advertencia mirá que así empezaron varios el culo es un descubrimiento más bien reciente la cola es un descubrimiento más bien de los últimos 20 años ¿qué estás hablando, estupideces? hace 30 años nadie miraba las colas ¿qué? 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 pero hay un componente medio homosexual en eso la evolución con la cola marca, digamos, una especie de atraso en las etapas vos decís que la etapa anal en el desarrollo humano es una etapa primaria, primitiva cuando vos sobrevalorás la cola es como un signo de evolución lento ¿entendés? ¿cómo te lo explico? bueno, entendiste, no te lo explico en el corte ¡qué gracia tienes! bueno, ahí está yo creo que el paso que sigue Chiche se hace catador de culos ¿viste? como esos que los va a oler ahora como esos, ¿viste? no sé, yo trabajé con él un par de años Chiche en cualquier momento los va a, te va a oler ¡no! 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 te va a decir, que... no, no! no, no! no, no, no no te va a decir 8 estrías 3 lunares 7 y 18 mangas de celulitis no, no ¿y operaciones? 9 pocitos de cada lado no, porque el tipo ya... yo no veo mal que él lo haga con un interés periodístico creo que de hecho... para mí... ahora que no lo niegue porque lo vimos negando y no, digamos... Para mí tiene un gran valor periodístico lo que hace el señor Chiche Geblum, mostrar una cola con hilos de oro. Yo creo que él es un sometedor, de verdad, creo que tiene un sometedor oculto, reprimido, que no sale y obviamente ya sabemos lo que significa la cosa de la cola para el sometedor. Y quedó claro que miente y que no resiste un archivo. Igual lo queremos y lo seguimos considerando el número uno. Teto, Teto, ¿no estarás un poco envidioso de que Chiche hace esto? No, qué miedo, qué miedo, por favor. Teto quiere pezca. Jaja, estoy tan sorpresa como todos ustedes. ¿Quién lo dice? Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Ahí está, gracias. Evelyn está loca, por eso la descansó la guante. ¡Sí! ¡No, yo voy a acompañar! ¡No! ¿Solo como loco malo? Eh, che, basta de informe, estoy solo en casa y me estoy recagando de miedo. Ah, por lo de la chamaca, ¿viste? ¡Sí! Sí, les quería...